Bueno, la información rápidamente ya nos lleva hasta el este del país. Lo voy ya en la previa al compañero Luis Gavilán. Adelante, muy buenas tardes. Hola Carlos, un saludo para vos los compañeros y nuestros televidentes. En prosecución a este macabro hallazgo que se daba anoche en el interior de una de las habitaciones de un conocido motel en Ciudad del Este, esta tarde la fiscal Rosa Carolina Gadea allanó un departamento en el barrio Ciudad Nueva de la capital departamental a fin de tratar de ir tras los pasos del responsable de este atroz crimen que ya todos conocemos, la historia de esta menor de 16 años que terminó muerta de la peor forma. En ese sentido hay que decir que lo más probable es que el autor sea de nacionalidad brasileña y lo que se presume es que ya había cruzado o habría cruzado la frontera. En este departamento, ubicado en un lugar estratégico, encontraron la ropa que tenía puesta y también un anteojo con el cual se lo puede ver en la imagen del circuito cerrado al cual también tuvimos acceso esta mañana llegando a este motel de Ciudad del Este. ¿Cómo es que la policía y la fiscalía han llegado al departamento? A través de información, a través de fuente humana, porque él estuvo movilizándose con un bol para llegar y después pidió el auxilio de otras personas que ya también estarían identificadas para que le lleven dinero al interior del motel. Ingresaron a las 10 de la mañana de ayer y él salió solo a las 18 horas, confirmaba la agente fiscal Rosa Carolina Gadea. Reiteramos, allanamiento que ha concluido hace instantes nada más con el Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional donde se ha encontrado rastros de este hombre que sería de nacionalidad brasileña. Lo importante ahora es identificar correctamente al supuesto autor. Ahora me está esperando un testigo presencial. Voy a conversar con él y voy a identificar a la persona, posteriormente librar la orden de captura correspondiente. ¿Ustedes no manejan en equidad de él todavía, doctora? ¿No se sabe el nombre de él, el nombre de fila? ¿Por lo menos no le habrá dicho al encargado de este lugar? No. Dice él que no conoce el nombre. Al decirle que ocasionalmente él estaba ocupando este departamento hace apenas 15 días, ¿esto hace presumir a los investigadores, a ustedes, doctora, de que había premeditación en el lecho? Bueno, esas cuestiones aún no podemos decir ni descartar, ¿verdad? Todas las informaciones que obtuvimos hasta el momento es que él le conoció a ella a través de las redes sociales. Incluso mantenían una conversación dentro del vehículo de que ella era mucho más linda en persona que a través de las redes sociales. Ahora, doctora, al hablar de que había una chica con él, ¿se trataría de la misma víctima o de otra persona? Sí. No, no, no. Estamos hablando siempre de la víctima. O sea, que mantenían una relación sentimental aparentemente. No, quiero aclarar algo. La persona que supuestamente vivía acá en este departamento con él es otra persona, otra chica. No, es otra persona, es nacionalidad brasileña. ¿Él vivía en un hotel, usted mencionó? Sí, en el hotel Lili. ¿Y ustedes van a dirigirse también a ese lugar? Sí, la gente de investigación de delitos ya están averiguando. Manifestó la encargada de que solamente estuvo un día en ese lugar y que posteriormente ya se retiró de ahí. ¿Con eso se confirmaría de que efectivamente es un extranjero el supuesto doctor? Así mismo, es extranjero. Conforme se observa en el circuito cerrado, hay personas que llegan junto a él. Todavía no podemos saber si le trajeron alguna cuestión de delivery, si le trajeron dinero. Eso vamos a estar informándole. Bueno, lo claro y concreto es que la policía encontró evidencias relacionadas al autor de este hecho, el atuendo y el anteojo. La casa, el departamento de Allanado, pertenece a una mujer que sería estudiante de medicina, con quien mantenía supuestamente una relación sentimental. Ella tampoco se encontraba dentro de este lugar. Hay otra persona que está en carácter de detenida, ya a disposición de la Fiscalía Especializada de la Niñez y la Adolescencia. Sería proxeneta y estaría explotando también a esta menor víctima de este terrible hecho hace bastante tiempo, dos años, desde los 14 años. Esto también es objeto de investigación y si a través de ella contactó este hombre con la víctima o realmente fue a través de las redes sociales. De vital importancia su detención y su testimonio dentro de esta historia para tratar de llegar al autor del hecho. Como así también el responsable del traslado inicial, Uber, y también la persona que le prestó auxilio. Aparentemente le llevó dinero en el transcurso del día de ayer en otro vehículo. Sería un Toyota Karina repintado, que también ya fue ubicado y está siendo rastreado por la Policía Nacional. Detalles de esto que ha conmocionado a todo un país por cómo se dio el crimen de la menor de tan solo 16 años. Nosotros aguardando más novedades que nos dijeron en cualquier momento pueden surgir aquí desde la sede de investigación de delitos en el Alto Paraná, Carlos. Exactamente. Dos preguntitas rápidas. La carnicería allanada, ¿algo tiene que ver con esto? Y aparentemente también la joven víctima tenía un hijo pequeño. Bueno, lo último hay que corroborar bien. Es una cuestión muy sensible y no podemos aventurarnos, Carlos. Ella a los 14 años salió, sufrió el desapeo familiar por circunstancias desconocidas. Decía el tío que no quería hablar de esta situación en particular, pero confirmaba que a los 14 años dejó la casa y fue a vivir en la parte trasera de esta carnicería allanada primeramente en horas de la mañana. Y es allí donde supuestamente funcionaba una especie de casa de citas. Y que ella era una de las chicas ofrecidas por esta mujer que ya a estas horas se encuentra detenida. Y está siendo indagada, por supuesto, por el Ministerio Público atendiendo las circunstancias y la gravedad de este hecho. Porque no sería la única víctima de explotación sexual menor de edad en ese sitio en particular. La cuestión es que la carnicería funcionaba normalmente en la parte frontal, diríamos, de este terreno extenso que se ubica en la zona del kilómetro 8, nada más y nada menos que frente a la Universidad Nacional del Este y en la parte trasera o posterior, sí, varias habitaciones donde, reiteramos, supuestamente explotaban sexualmente a menores de edad, entre ellas la víctima. De este brutal asesinato, Carlos. Perfecto, Luis, vamos a estar muy pendientes. Estamos ahí en la unidad policial. Ni bien haya alguna novedad compartible con la teleaudiencia, avísanos. Estamos en vivo.